Guerra de Ucrania, Zelensky señala a Rusia pide una cumbre de la OTAN urgente. Zelensky ha contestado a lo que ha sucedido en Polonia. Para el presidente de Ucrania no hay dudas, culpabiliza a Rusia de la muerte de las dos personas tras la caída de dos misiles en la localidad de Persevodou. A menos de 10 kilómetros de territorio ucraniano, para Volodymyr Zelensky el terror no se limita a las fronteras de Ucrania. Los misiles rusos han golpeado a Polonia, han disparado misiles en territorio de la Alianza Atlántica, en un ataque con misiles de Rusia contra la seguridad colectiva. Es una escalada con gran significado, debemos actuar. Ucrania ha pedido que se lleve a cabo una cumbre de la OTAN, de manera urgente. Ante la situación que está viviendo su país, Dimitro Kuleva, ministro de Exteriores ucraniano, ha sido el responsable de solicitar la mencionada reunión pues las supuestas acciones rusas deben ser respondidas de manera dura y basada en principios. Además, a pesar de que Ucrania no es todavía miembro, han solicitado que esté presente para poder llevar a cabo una elaboración de un conjunto de acciones conjuntas. Kuleva considera que las medidas que se adopten, a partir de ahora, van a obligar a Rusia a cambiar de rumbo en el conflicto. Además, ha solicitado que se faciliten aviones militares más concretamente, modelos F-15 y F-16, así como más sistemas para defender su cielo, de manera que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden interceptar cualquier tipo de misil ruso. Proteger el cielo de Ucrania es sinónimo de proteger la OTAN. Tras la publicación, por parte de varios medios locales, de la muerte de dos ciudadanos en la localidad de Persevodou, en Lublín, tras la caída de dos misiles en un área a menos de 10 kilómetros de Ucrania. Varios países vecinos de Rusia han apuntado a Moscú como responsable. Entre ellos, Estonia, Letonia y Lituania que consideran que el territorio miembro de la OTAN debe ser defendido de cualquier ataque externo. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha confirmado que su ejecutivo está en constante contacto con el gobierno de Polonia para saber cómo está la situación y ha pedido que sea uno de los temas a tratar en la cumbre del G-20 que tendrá lugar este mismo miércoles. Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, ha advertido que hay que establecer lo que ha ocurrido de manera exacta y consideró las informaciones sobre el incidente como informes serios y el país está en contacto con Polonia y el resto de socios de la OTAN. La República Checa, que preside el Consejo de la Unión Europea a lo largo de este semestre, ha considerado que el episodio de los misiles rusos en terreno polaco es el inicio de una nueva escalada en el conflicto por parte de Rusia. Los ataques masivos utilizando misiles por parte del ejército ruso en territorio ucraniano. Como ha pasado hoy, es una muestra más de que Rusia quiere aterrorizar a la población y seguir con la destrucción del país.